Este miércoles, la Asamblea Nacional controlada por la dictadura aprobó una reforma al artículo 97 de la Constitución Política del País y de la Ley 872 de la Policía Nacional, que modifica la naturaleza civil, apartidaria y apolítica de la institución policial y rectifica la subordinación de la policía a los intereses dictatoriales de Daniel Ortega. Pero la reforma también adiciona sanciones de cárcel contra oficiales que deserten de la institución, a los que muchos señalan como el temor del régimen de la fuga de más agentes policiales. Conversamos con la socióloga e investigadora en temas de seguridad ciudadana Elvira Cuadra sobre estas nuevas reformas, su impacto y consecuencias, y el efecto de la reingeniería de la institución policial con la remoción de varios de sus altos mandos. Y esto fue lo que nos dijo. Elvira, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. La dictadura aprobó este miércoles en lo general una reforma constitucional y también otra, reformas a la Ley 872 de la Policía Nacional, que modifica, entre varias cosas, aspectos importantes de la naturaleza de la institución. ¿Cuáles son los cambios más relevantes de esta reforma? Es una reforma sustantiva en lo que se refiere a el tema del sector seguridad y particularmente el caso de la policía. Y es una reforma sustantiva porque modifica la Constitución y modifica la ley de la policía, la ley que está vigente actualmente y que define la naturaleza de esa institución. Algo que hay que decir es que uno de los aspectos sustantivos es que cambia significativamente el carácter de la policía que estaba definido o ha estado definido en la Constitución y en la ley como una institución o como un cuerpo armado de naturaleza civil. Y ahora se transforma con esta modificación en un cuerpo armado. Ya no es de naturaleza civil. Y eso, aunque parezca un juego de palabras, realmente no lo es porque lo que nos está diciendo es que ya su naturaleza se convierte en una naturaleza militar, ¿verdad? En una naturaleza de fuerza, de coerción pura. Otro elemento significativo en términos de la naturaleza de la policía tiene que ver con esto que se mencionaba en otro momento y que fue como uno de los ejes de publicidad más destacados por el 2014 e incluso antes por parte de la misma institución y era el modelo proactivo y preventivo de seguridad ciudadana cercano a la comunidad. Eso se elimina completamente y no se plantea en la definición de la naturaleza de la policía ahora ninguna relación con la comunidad. Se dice que es una institución que está orientada a la seguridad de las personas, el orden social y el orden interno. Y otro elemento importante que desaparece completamente en la definición es el carácter apolítico, no partidario, no deliberante de la policía. Y se remarca el hecho de que depende de la autoridad de la figura presidencial. En este caso, le hace Daniel Ortega. También hay otro tema o unos artículos o nuevas disposiciones que tienen que ver con castigar con cárcel a policías que deserten o que de alguna manera incumplan sus obligaciones o desobedezcan órdenes de los altos mandos policiales. Quiere decir que un policía que quiera darse de baja por las razones que sea no podrá hacerlo sin antes pagar con cárcel. ¿Qué impacto puede tener eso entre las filas de la institución? Esta es una parte que no existía, que se está agregando a esta ley y se refiere a sanciones para, por ejemplo, aquellos policías que se nieguen a seguir las órdenes de sus superiores y a quienes abandonen a la fuerza policial. Seguramente, y bueno, solo lo podemos suponer, ¿verdad? Seguramente han habido numerosos casos de efectivos policiales que se han negado a seguir órdenes, digamos, de naturaleza represiva o quienes se han negado a cometer actos de represión y entonces están poniendo disposiciones o mecanismos para sancionar y castigar a quienes decidan hacerlo en el futuro. Hay numerosos casos, se conocen numerosos casos públicamente en redes sociales de policías que se fugan, que se salen de la institución y que se van a otros países, últimamente incluso hasta con destino en Estados Unidos y eso, pues, aparte de que causa una especie de desmoralización dentro de las filas de la misma institución, pues, también produce una posibilidad para minar las capacidades de represión y el recurso humano que tienen a la disposición. Lo que quieren, entonces, es frenar quizás una mayor fuga de agentes policiales de la institución. Esa imposición es un signo de debilidad y una prueba de esas deserciones que están ocurriendo en secreto en la policía. Efectivamente, sin lugar a dudas, porque de otra manera no se habrían visto obligados o forzados, ¿verdad?, a colocar esas disposiciones. El otro tema es que esas disposiciones están colocadas allí porque el proceso de descontento, de insatisfacción, de erosión de su apoyo político se ha impregnado en todas las instituciones públicas. La policía es una de las más sensibles y entonces quieren frenar esa fuga de recurso humano de personal y quieren que quienes se vayan o deserten o se nieguen a cumplir esas órdenes que violentan derechos humanos y derechos ciudadanos, pues, no afecten la moral, entre comillas, ¿verdad?, de la institución. Ese es un poco el sentido de colocar esas disposiciones en la ley. Elvira, en Nicaragua el presidente de la República es el jefe supremo de la policía. ¿Por qué Ortega necesita remarcar la subordinación de la institución? ¿Acaso cambia algo esta reforma en el clientelismo y la instrumentalización de las fuerzas represivas? En realidad es una preeminencia o un reforzamiento de la subordinación que ya se ha venido construyendo entre la policía y Daniel Ortega. Efectivamente, la preeminencia de la figura presidencial como autoridad suprema para la institución está en la Constitución consignada. Siempre ha estado ahí. No es necesario remarcarlo. Eso se reforzó incluso en el 2014 cuando se reformó la Constitución y cuando se aprobó la ley que está vigente hasta ahora. Y si vos ves la forma en que está redactado ese párrafo donde se define la naturaleza de la institución, el resaltar esa relación de subordinación lo que hace, además de los otros elementos que ya señalé, es describir a un mero aparato de fuerza y de coerción para la sociedad nicaragüense. Y lo que hace también es establecer una relación de jerarquía, de subordinación, de control total y directo desde la presidencia hacia la policía. Vos decías que las nuevas disposiciones de sancionar a policías que deserten de la institución es probablemente una medida para prevenir la fuga de mayor número de agentes policiales. Pero ¿en qué cambia el hecho de que la reforma elimine la naturaleza de su carácter civil, apolítico y apartidario si la policía en Nicaragua se ha caracterizado de ser el brazo represor de la dictadura que defiende los intereses políticos del partido FSLN? El hecho es que a lo largo del tiempo esa institución que en determinado momento gozó de un alto reconocimiento de parte de la ciudadanía y de la comunidad internacional comenzó a sufrir un proceso de perversión, de decantamiento, que lo fue llevando a convertirse en un mero aparato de control, de vigilancia y de represión hacia la población en Nicaragua. Entonces esos patrones de comportamiento ya estaban ahí antes de 2018, se exacerbaron en 2018 y se desnudaron completamente a partir de ese momento, pero en la ley y en lo que estaba definido tanto en la constitución como en la misma ley de la policía, pues se planteaban una serie de premisas políticas, doctrinales y de derechos humanos que eran claramente contradictorias con el actuar que estaba teniendo ese aparato policial. En este caso lo que se hizo fue eliminar todo eso y dejar desnuda esa naturaleza coercitiva de vigilancia y de represión que tiene el aparato de policía. Entonces en realidad eso podría interpretarse como bueno, ahora ya no tienen máscara, ya no tienen más mentiras, pero es un asunto de mayor significación porque efectivamente convierte a esa policía en un instrumento de fuerza. Estas reformas se dan también en un momento en que la policía atraviesa un proceso descrito como reingeniería interna. Recientemente se conoció de la remoción del jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, el chipote del comisionado Pérez Oliva. ¿Por qué estas remociones de altos funcionarios se han vuelto bastante recurrentes? Pues ese proceso yo lo analizo en el marco de lo que he llamado la institucionalización del Estado Policial. Esa institucionalización del Estado Policial tiene como dos grandes líneas. La línea de las modificaciones en el marco jurídico del país de manera que se pueda legalizar toda la vigilancia, el control y la represión que se ha impuesto como una política en Nicaragua, particularmente desde 2018 hasta la fecha. Esa es una operación que está en curso desde finales del 2020 y esta reforma a la Constitución y a la ley de la policía hacen parte de esos cambios que se están operando. Del otro lado también lo que se está haciendo, y esta es la segunda línea de dirección, tiene que ver con reorganizar la institucionalidad estatal en función de esa política de vigilancia, control y de represión sobre la ciudadanía. Esto se ha estado haciendo tanto en términos muy ejecutivos, muy operativos, muy prácticos, como todo ese movimiento en nombramiento de funcionarios públicos y de efectivos oficiales de policía que hemos visto en los últimos meses. Y también tiene que ver con este proceso de recomposición del círculo de lealtades y confianza de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque luego de cinco años de crisis y de estar interpelados públicamente por toda la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional para un cambio político en el país, pues entonces ellos necesitan tener un círculo de confianza, de leales, verdaderamente leales, porque su base de apoyo, incluso la más cercana, se ha venido minando con el tiempo. Uno puede creer que esos altos jefes policiales son parte de ese círculo de confianza porque han estado al frente de la represión, pero han habido otros casos de remoción como el caso de los comisionados Pedro Rodríguez Argueta, Luis Barrantes, Juan Vallevalle, entre otros. Por otro lado está la promoción de nuevos mandos policiales femeninos. ¿Eso que describí se trata de una crisis de confianza o también son pugnas de poder? Yo lo atribuyo más a esa crisis de confianza y porque hay algunas de estas personas que ya tienen una cierta edad, que tienen cinco años consecutivos de estar en un estado permanente de alerta por la situación política del país, y eso tiene consecuencias también incluso sobre ellos. Es muy probable que también ellos estén expuestos al agotamiento y al descontento por toda esta situación que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, a estas alturas necesitan renovar ese círculo de confianza con personas más jóvenes probablemente y que estén mucho más dispuestas a comprometerse con lo que el régimen requiere en este momento en términos de la acción o de las actividades de la policía. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.